Finalmente se bajan 50 puntos básicos y entramos en una nueva fase de política monetaria por la que Bitcoin ya pasó en 2019 y nadie está hablando de esto, así que estate muy atento al vídeo de hoy. En el ciclo anterior de bajada de tipos, que empezó en agosto del año 2019, la dominancia de Bitcoin alcanzó su punto máximo aproximadamente 5 o 6 semanas después de ese primer recorte, por lo que si esto se repite de nuevo, podríamos estar viendo una dominancia en máximos para principios de noviembre. O lo que es lo mismo, las altcoins podrían empezar a salir de zona de suelos de largo plazo en poco más de un mes, como por cierto ya lo están adelantando unas cuantas como FTM, SUI, TAO y parece que Ethereum lo está intentando también, aunque le podrían faltar algunas semanas peleándolo. El miedo que actualmente hay en el mercado se puede palpar fácilmente, ya que se especula con una entrada en recesión de la economía estadounidense en no tardando mucho, pero cabe remarcar que el tiempo que transcurre entre la desinversión de la curva del rendimiento de bonos y las recesiones económicas puede variar desde unos pocos meses hasta más de un año. Me cuadraría perfectamente que esa entrada en recesión llegue tarde y coincida con el siguiente mercado bajista a finales del 25 o en algún punto del 26, si los ciclos de 4 años siguen manteniendo cierta correlación como hasta ahora así está siendo. Además, la narrativa de que Bitcoin es oro digital en un entorno potencialmente recesivo podría darle más sentido a un fuerte repunte para el precio en los siguientes meses. Y ojo con lo que os suelto ahora mismo, el quebrado exchange FTX, que muchos recordaréis esto si es que habéis vivido esa etapa porque fue esa quiebra lo que generó los mínimos del mercado bajista, va camino de distribuir 16.000 millones de dólares en activos entre sus acreedores afectados. Se especula con que esto podría empezar este mismo noviembre y aunque entiendo que quizá primero tengan que liquidar los activos para devolverlos después a sus clientes, yo me centro más bien en el efecto llamada que esto podría causar en el retail, junto a un mercado cripto repuntando para finales de año con probabilidades reales de que Bitcoin esté en máximos históricos y empezar así una campaña de distribución masiva de largo plazo, pero para eso tiene que haber antes FOMO y el precio de cripto debería tener un buen rally, lo cual agradeceremos bastante. Bueno familia, os recuerdo que las plazas para C y C se cierran este jueves, no se volverán a abrir probablemente hasta 2025, por lo que recomiendo a todo aquel que quiera el mejor acompañamiento en este posible bullrun que entre en el club y vea lo que hay dentro antes de que sea demasiado tarde. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo o en un comentario fijado. ¡Vamos para allá! Bueno pues tal y como os he comentado en la introducción de este vídeo, Bitcoin no es la primera vez que experimenta un proceso de bajada de tipos de interés en Estados Unidos. El tema está que si yo pregunto cuándo fue la vez anterior, una gran mayoría me dirá en el año 2020 y eso también provocó lo que sucedió en el crash de marzo del 20 con... No, no, no y no. No tiene nada que ver una bajada de tipos de interés con un crash en el mercado. Las situaciones económicas de cada ciclo son totalmente diferentes y lo que pasó en marzo del año 2020 es algo que no podemos prever, ni está ni se le espera. Cuando llegue nadie lo adelantará, ¿vale? Entonces, perfecto. Oye, vamos a centrarnos en este vídeo a interpretar cómo Bitcoin se comportó en la anterior bajada de tipos de interés del año 2019 para tener cierta ventaja estadística y poder intentar adelantar qué es lo más probable que pase en un futuro, ¿vale? Mira, tener en cuenta que aquí tenemos en color rojo el abanico de los tipos de interés en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Hasta hace bien poquito, pues los tipos estaban en el 5.5 o 5.25 y con la reciente bajada actualmente están en el 5% 4.75, lo cual quiere decir que han bajado 50 puntos básicos. Venga, vámonos al ciclo anterior. Date cuenta que aquí teníamos los tipos de interés en el 2.5 o 2.25 y se bajaron en este caso 25 puntos básicos los tipos de interés en agosto del año 2019. O sea, es que estamos hablando que desde agosto del 19 hasta marzo del 20 pasaron muchas cosas y aquí es donde tenemos que estudiar. Fijaos, primero que cuando ya se llegó al límite en la subida de tipos de interés, el mercado lo descontó con una subida muy importante, ¿vale? Que esta subida podríamos relacionarla con toda la subida que ha tenido Bitcoin desde los 15.500 hasta los 74.000 dólares. Luego tuvimos una caída notable, pero esta caída es algo totalmente proporcional al movimiento de subida anterior. Algo muy similar a lo que está haciendo ahora Bitcoin por esta zona de máximos. Entonces, el tema está que cuando se empezaron a bajar los tipos de interés, el mercado estaba en plena corrección de ese alza, pero nada desproporcionado y fijaos que ya por allá en noviembre del año 2019, el mercado estaba rompiendo estructura con ganas de subir. El tema está que llegó lo que llegó y para abajo, pero fijaos que esto fue una recuperación en V. Esto no debería haber pasado nunca, por lo que si no hubiéramos tenido el crash de marzo del año 2020, ¿quién nos dice que no podríamos haber tenido un ciclo más parecido al del año 2017? Con sus más y sus menos, algo que ya sucedió en el ciclo anterior, del 2016 al 2017. Por lo tanto, pienso que podríamos estar en una etapa bastante similar, en la que el mercado, ahora mismo, después de esta pausa y después de esta corrección del alza anterior, podría reanudar la tendencia alcista tal y como lo intentó por todos estos niveles Bitcoin. Lo que pasa es que luego llegó lo que llegó y tiró al traste el mercado, ¿vale? Entonces, estamos hablando de la dominancia de Bitcoin para intentar adelantar cuándo podríamos tener esa famosa alza que todos estamos deseando. Daos cuenta que cuando se bajaron los tipos de interés era en agosto del año 2019. Venga, vamos a irnos a la gráfica de la dominancia. Aquí en color rojo tenéis la gráfica de la dominancia, ¿vale? Que al final nos dice cuál es el market cap de Bitcoin en comparación al market cap del resto de criptomonedas. Bien, pues fijaos que en agosto del año 2020, un mes después, lo que hablábamos, ¿no? Cinco o seis semanas, Bitcoin tocó el máximo en la dominancia y a partir de ahí tuvo una caída muy importante que lo llevó del 70% al 57%. Por lo tanto, estamos diciendo un rebote potente por parte de las altcoins que es el que podríamos ver ahora, ¿eh? No descartar que tengan una primera reacción alcista, una pequeña pausa mientras Bitcoin ataca máximo, se lo rompe y después reanudar esa recuperación en la dominancia. De hecho, es algo que ya pasó en el ciclo anterior. Fijaos, tuvimos esa bajada de tipos, cinco semanas después las altcoins recuperaron dominancia y cuando Bitcoin empezó el bullrun, aquí tuvimos una recuperación de la dominancia para Bitcoin, pero esto no es ni más ni menos que Bitcoin subió más de lo que subieron las altcoins. Vosotros os vais a ver la gráfica de todas las altcoins y tienen un recorrido bastante similar al de Bitcoin. El tema está que Bitcoin subió mucho más que Ethereum y también que cuatro o cinco criptomonedas del top, por lo tanto recuperó una dominancia importante. Pero al final, esto no fue nada más que para revertir todo el movimiento y en tan solo tres meses poner la dominancia de niveles del 70% a niveles del 40%, lo cual es un all season como la copa de un pino. Entonces, ¿yo qué estoy esperando ahora? Quizás estoy esperando más bien esta fase para Bitcoin, no tan agresiva, pero sí un Bitcoin atacando máximos y rompiéndolos, mientras recupera algo de dominancia para quizá de cara a finales de este año o principios del año 2025, tener una fuerte caída en la dominancia que lleve a las altcoins a tener esa famosa all season. Eso es lo que estoy esperando yo a día de hoy, veremos si pasa. Porque es que además, si todo esto lo hilamos con el indicador de all season, que en este caso nos contempla cuál es el rendimiento de un grupo de criptomonedas importantes respecto al rendimiento de Bitcoin, en este caso, fijaos que cada vez que estamos con esta gráfica en la parte baja, nos está indicando que Bitcoin tiene mucha dominancia de mercado, mucha cuota de mercado. Fijaos que antes, como estábamos hablando, que cuando estaba por todas estas zonas de máximos, estaba a punto de perder dominancia. Bueno, pues el indicador de all season estaba en zona verde, lo cual nos indicaba que era un muy buen punto para comprar criptomonedas. Y tener en cuenta que esta media está suavizada por 90 días. Es decir, esta gráfica está suavizada por una media simple de 90 días. Y ahora mismo, fijaos que ya tenemos repuntando el indicador de all season. Por lo tanto, esto podría ser el inicio de un proceso tendencial a la alza que lleve al sector de las altcoins a recuperar dominancia la siguiente semana respecto a Bitcoin. Por lo tanto, luego lo vais a ver también, podríamos estar en una etapa de suelos de las altcoins para empezar un nuevo repunte de largo plazo y darle continuidad a las alzas que hemos visto desde aproximadamente octubre hasta febrero-marzo de este año, ¿vale? Entonces, esto es importante. Este indicador nos está diciendo que probablemente las altcoins ya estén en zona de suelos e intentando recuperar dominancia respecto a Bitcoin. Ahora, si yo me centro en cuál puede ser el recorrido en precio de Bitcoin en base a los ciclos anteriores desde el día de halving. Oye, mira, voy a quitar el primer ciclo de todos, que es un ciclo que estaba poco maduro. Y ten en cuenta que es que, lo mire por donde lo mire, Bitcoin lo único que debería hacer es con sus más y sus menos. No te estoy diciendo que ya no vayamos a tener un susto más. De hecho, yo pienso que falta un susto más aún. Luego lo vais a ver, lo que yo tengo en mente. Veremos si pasa o no, ¿no? Pero si lo comparamos en performance desde el día de halving, lo que le faltaría es con sus más y sus menos ir ganando altura y entrar en territorio probablemente de bull market las siguientes semanas barra uno o dos meses. Es lo que yo esperaría. Es lo que yo esperaría. Luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero con sus más y sus menos, fijaos que los máximos de los ciclos los suele alcanzar cuando lleva unos 500 a 550 días desde el día de halving. Cosa que estamos muy alejada, la verdad. Estamos ahora mismo en el día 154, lo cual quiere decir que nos podrían faltar 350 días, es decir, un año. Lo que os vengo diciendo desde hace varios meses. Yo pienso que los máximos de ciclo van a estar en torno al cuarto trimestre del año 2025 o finales del tercer trimestre del año 2025. Esta gráfica casa muy bien con esto. Quizá por aquel entonces ya se huele un poquito el tema de la recesión. Ya veremos, ¿eh? Porque la liquidez no para de inyectarse en los mercados y esto al final también aguanta un poquito ese ansia de recesión. Y ahora daos cuenta que si nosotros lo miramos desde los mínimos de ciclo hasta los máximos de ciclo, y yo simplemente voy a ver qué es lo que ahora mismo está haciendo Bitcoin, estamos en una etapa en la que digo, hostia, es que se está comportando tal cual. Se está comportando tal cual los ciclos anteriores. Da igual los ETF, da igual los que sean, los 7 meses correctivos que llevamos. Si lo comparo desde los mínimos del anterior ciclo hasta los potenciales máximos del siguiente, daos cuenta que esta línea de color rosa nos indica que estamos en un punto exactamente igual que los dos ciclos anteriores. Por lo tanto, con sus más y sus menos, lo que podría suceder, por lo menos con mayor probabilidad, es que fuéramos ganando altura a lo largo de los siguientes meses. Yo pienso sinceramente que esto es lo que va a pasar. Que estamos entrando en la etapa final de un ciclo de largo plazo, en el que la tolerancia al riesgo por parte del inversor tradicional va a aumentar, va a ir a buscar el sector cripto, porque eso es ideal para ver un FOMO excesivo donde los grandes van a distribuir al retail, cuando sea que entre, como pienso que sucederá quizá de cara al primer o segundo trimestre del 25. Pero todo esto es un proceso muy lento y si lo repetimos mucho al final pues se nos hace pesado, no, hostia, a ver si llega ya, a ver si llega ya. Chicos, es que hemos aguantado una cantidad de palos brutales. Hay que aguantar un poquito más, punto y se acabó. Y recordad, como os he comentado en la introducción de este vídeo, que faltan tan solo 4 días para el cierre de plazas de CIC. Yo os lo recomiendo de corazón que probéis por lo menos un mes, porque luego van a haber varios meses en los cuales las plazas van a estar totalmente cerradas y lo único que tenéis que hacer es acceder al link que os he dejado en la descripción de este vídeo, en un comentario fijado. Le dais a acceder ahora, elegís el plan que queráis, podéis pagar también en criptomonedas, solamente 3 o 6 meses y en 24 horas estaréis dentro de este grupo de Discord en el cual, pues ya el lunes empezamos con todo. John va a compartir sus ideas del día a día, Gerard igual y yo también, aparte de toda la formación continua, aparte de todo lo que visteis en el directo, que si no lo habéis visto, pues bueno, recomiendo que lo veáis, porque habrá mucha gente dubitativa, ¿qué hago? ¿entro? ¿no entro? ¿merece la pena? ¿no merece la pena? Bueno, mírate este directo y pues luego decide lo que hacer. Yo te digo que es mucho más rentable formarte para invertir que invertir sin formación, pero esto al final, pues como todo, ¿no? Hasta que uno no palma por todos lados, no se da cuenta. Pasando a la sección de análisis técnico, todos los que me seguís de hace tiempo, ya sabéis que os vengo hablando de esta estructura triangular desde hace más de un mes, cuando estábamos por todas estas partes altas, yo especulaba con un movimiento a la baja en tres ondas, cuando estábamos por esta parte baja, especulaba con un movimiento a la alza en tres ondas, y ahora lo que espero es un nuevo y último movimiento a la baja, que nos lleva a niveles de precio de los 55, 53,900 dólares. Sé que ahora mismo mucha gente dirá, Carlos, ya hemos roto la línea de tendencia, no importa que rompamos una línea de tendencia, familia, esto no funciona así, o sea, yo no he detectado este alto ni este bajo porque tenga una visión privilegiada del mercado ni una bola de cristal, porque conozco lo que cabe esperar dentro de una estructura triangular. Sé que hay ciertos ratios de FIBO que suele respetar cada onda y que se revierte para darle paso a la onda siguiente. Es lo que he venido interpretando, integrando mi análisis y hasta ahora me ha funcionado muy bien. Por lo que yo esperaría un último susto que veremos si llega o no llega en donde esta zona de compra sería la última compra antes del bull market. Esto es lo que esperaría yo. ¿Puedo estar equivocado? Claro que puedo estar equivocado. Si es que a mí me da igual que esto, yo quiero que este tire para arriba que quede claro. Yo estoy dentro ya del mercado, yo no estoy en el muelle de San Blas. Lo he repetido, en esta zona de mínimos, en esta zona de mínimos durante toda esta estructura de onda 4 que estamos en una onda 4 antes de un impulso de largo plazo. Yo si voy buscando los 100.000, 90, 120, me da igual comprar en 62, que en 60, que en 58, que se entienda. Entonces, ¿para qué quiero que caiga? Primero, yo no quiero que caiga. Pienso que este es el escenario de mayor probabilidad. Por lo tanto, sé dónde tengo que buscar cortos y sé también dónde, si el precio llega, voy a integrar mi gestión del medio plazo para buscar unas compritas interesantes de cara a 1, 2, 3 meses vista. Simplemente que se entienda. Ahora, ¿cuándo se invalida esta figura triangular? Y estos niveles de aquí abajo ya deja de tener sentido esperarlo. Pues bueno, cuando rompamos el máximo de la onda B, ¿vale? Que son niveles en torno a los 65.000, 65.100 dólares, dependiendo de la gráfica. Por lo tanto, yo lo que estoy esperando, a mí me da igual que haga esto así, que desde estos niveles tire para arriba y luego caiga, o que desde aquí caiga, o que desde aquí baje, suba y vuelva a caer, me da igual. Lo que estoy esperando es una caída de cara quizá a la siguiente semana, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, iré desgranando onda tras onda para interpretar si el movimiento está finalizando y a intentar adelantar más mercado. Que todo esto al final, pues lo vengo haciendo por el Discord, que os lo voy a mostrar. Esta es una de las secciones del Discord, en donde yo publico todos los días cosas que considero interesantes. También está la sección de John y la sección de Gerard, tenemos aquí el chat general. Y bueno, para que os hagáis una idea, este es el análisis con el que yo especulaba de cara a principios de esta semana. Un movimiento que lleva a Bitcoin en la zona en torno a los 59.100, para luego un siguiente movimiento de impulso hacia todas estas zonas, que es precisamente pues lo que tuvimos aquí. Tuvimos un movimiento de caída hacia estos nivelitos de aquí, para luego un siguiente impulso. Entonces, ahora mismo lo que estoy esperando es algo que ya también adelanté en su momento. Fijaos, que por estas zonas yo esperaba que el precio se revirtiera. Aquí saqué un target objetivo en torno a los 64.000 dólares, que es aproximadamente los máximos de todo este impulso. Y a partir de aquí lo que yo espero es que se revierta el movimiento, pero tengo que irme adaptando a todo lo que voy viendo día tras día, porque los escenarios son dinámicos. Esto también es un tip para toda la gente que está en el Discord. Es decir, yo puedo estar pensando hoy una cosa y por la estructura que se genera esta noche por la pérdida de mínimos o la ruptura de máximos al día siguiente pensar otra. En lugar de estar en una corrección compleja, pensar en un escenario de 1, 2, 3, 4, 5. Y dado que estamos generando esta lateralización que para mí esto es una figura correctiva del impulso anterior, pienso que va a haber un nuevo movimiento de impulso de onda 5 antes de ese movimiento de onda E. Último movimiento a la baja que veremos si llega y de llegar donde nos deja. Todo esto evidentemente lo iré adelantando por el Discord día tras día todas las mañanas en lo primero que hago nada más levantarme. Entonces, aquí tenemos un punto clave porque si rompemos esta estructura estaríamos invalidando el triángulo y evidentemente pues ahí ya los puntos objetivos cambian. Por lo que yo estoy esperando ahora mismo algo similar a esto. Podríamos estar dentro de una plana continua. Bueno, exactamente, de una plana continua. Podríamos estar dentro de una figura triangular pero lo que estaría esperando es que esta corrección del impulso anterior derive en un nuevo movimiento de impulso que veremos hasta dónde llega para luego empezar un movimiento a la baja. Es lo que yo esperaría porque es que si yo me voy a la gráfica semanal que es importante también remarcar esto estamos dentro de este escenario que ya he repetido en este canal desde hace varias semanas que no tiene por qué pasar. Evidentemente nada de esto es consejo de inversión pero yo lo que esperaría es que venga esto de aquí un movimiento de onda 5 en 5 ondas. Ahora, normalmente la onda 5 va a buscar el canal que conecta el inicio del movimiento con esta zona con la línea 0-2 con el máximo de la onda 3 en este caso y eso casaría bien para buscar niveles en torno a los 120 100.000 dólares pero bueno todo esto lo iremos desgranando porque a lo mejor tenemos sorpresitas y tenemos antes correcciones antes de llegar a esas zonas tenemos correcciones importantes así que si viene esto yo sinceramente a todo el que pueda que se apunte al Discord porque pienso que lo va a rentabilizar así de claro. Bueno, fijaos amigos porque esto es algo importante en la introducción del vídeo os he dicho que hay activos que ya están saliendo de zona de suelos que ya están generando máximos y mínimos crecientes por primera vez después de mucho tiempo y este es el caso de Phantom por ejemplo es el caso de Fed es el caso de Sui es el caso de Tao y esto ya nos habla de que hay ciertos activos que siempre se van a adelantar ¿vale? que siempre se van a adelantar y este es uno de ellos fijaos que estamos ahora mismo claramente en una nueva dinámica alcista de máximos y mínimos esto puede ser que sea esto ¿vale? 1, 2 ahora 1, 2, 3, 4, 5 para acabar 3, 4, 5 y que una vez que testeemos todas estas zonas de máximo venga una corrección importante entonces todo esto se va leyendo estructura tras estructura pero lo importante es que entendamos que ya se están rompiendo las estructuras bajistas que estamos ya saliendo de figuras de vuelta e iniciando un nuevo movimiento alcista como también fijaos que Fed es una réplica un poquito retrasada de lo que ha hecho Phantom por ejemplo Sui en este caso fijaos que este es un movimiento que ya comenté también en su momento yo esperaba este tipo de impulsos y por ahora lo estamos teniendo yo esperaría corrección de onda 2 3, 4, 5 para acabar 3 que la onda 4 fuera a testear la suponda 4 anterior antes de un nuevo movimiento de impulso que lleve a este activo al ratio de Fibo en torno a los 3 dólares aproximadamente para Sui ¿vale? por lo tanto la siguiente corrección es la que yo compraría si me voy a Tao más de lo mismo una estructura pues bastante similar yo esto ya también lo avisé en el grupo de Juntos hasta la Luna y es que fijaos como aquí tenemos una clara figura de vuelta después de una consecución una tendencia bajista máximos y mínimos decrecientes rompemos esa dinámica y ahora empezamos una nueva dinámica alcista ¿vale? por tanto pienso que puede faltar un susto más lo que os he ido comentando a lo largo de este vídeo pero fijaos como claramente el mercado ha pasado de una dinámica bajista lateral figura de vuelta a dinámica alcista y ahora si me voy a Teta hay ciertos activos que están cerca de romper la dinámica bajista pero por ahora no lo han hecho en este caso este fijaos que ha generado ya un mínimo creciente respecto al anterior está saliendo de este canal bajista y con sus más y sus menos pienso que acabará también entrando en esa dinámica pero bueno irá un poquito retrasada en este caso ¿no? ya os digo que no todas van a ser a la vez fijaos por ejemplo también Tía que después de un movimiento de caída bastante importante desde el 10 de febrero que ha retrocedido ni más ni menos que un 82% esto puede ser una diagonal final que da paso al inicio de un nuevo movimiento tendencial es lo que espero que pase por eso yo tengo muy claro donde nos encontramos entendiendo que puedo estar equivocado por supuesto porque nadie tiene una bola de cristal hay que gestionar bien la liquidez gestionar bien el riesgo y oye jugar tus cartas lo mejor que pienses yo creo que estamos en zona de suelos ¿vale? todo esto fijaos para que lo entendamos mercado alcista mercado alcista mercado bajista zona de suelos figura de vuelta de la caída anterior para reanudar la tendencia alcista esto es lo que yo pienso ¿vale? pero es que si me voy a ethereum pues más de lo mismo fijaos que tenemos máximos y mínimos decrecientes lo está intentando fijaos que aquí lo que ha sucedido es que este mínimo ya es superior al anterior y ahora está generando un máximo relativo superior al anterior pero lo que yo pienso que puede faltar en ethereum es esto de aquí ¿vale? es fijaos que cada vez que tenemos un intento de reanudar la tendencia alcista viene una caída viene una caída viene una caída por lo que yo esperaría una última caída antes de explotar al alza lo iremos viendo y desgranando por este canal algo también similar a lo que está pasando en pepe fijaos aquí tenemos una estructura que esto es una acumulación de este movimiento de caída en el que probablemente acabará explotando al alza las siguientes semanas algo bastante similar tenemos con ada cardano en este caso que fijaos que pues aquí ya está intentando también salir al alza aunque se está comprimiendo veis que se está comprimiendo el activo venimos de movimientos de mucha volatilidad mucha volatilidad y ahora ya se está comprimiendo esto para mí son figuras de acumulación para reanudar la tendencia alcista anterior si me voy a achevar más de lo mismo fijaos que lo ha intentado no ha podido pero esto probablemente acabe siendo alguna diagonal final algún hombro cabeza hombro lo que queramos que sea pero esto probablemente reanude el movimiento alcista anterior así como también saucer estaría generando esa última estructura correctiva dentro de toda esta caída para bajo mi punto de vista que puedo estar equivocado porque nadie tiene una bola de cristal dirigirse hacia niveles en torno al dólar de cara al primer segundo trimestre del año 2025 veremos si pasa o si no pasa aquí lo iremos comentando que cada uno asuma sus riesgos y asuma su responsabilidad que el dinero cuesta mucho ganarlo y muy poco perderlo entonces si alguien está cogiendo y esperando análisis no míos sino de cualquier youtube para tomar sus propias decisiones de inversión déjame adelantarte aunque te darás cuenta con el paso de los meses que es algo muy malo que te va a llevar a perder dinero porque tú no puedes tomar tus propias decisiones de inversión en base a los vídeos de un youtuber tío hay que saber separar aquí el creador de contenido del inversor ya habéis visto los análisis que genero en el discord no tienen nada que ver con lo que hago por aquí ahí acerco mucho más la figura de inversor y alejo más la de creador de contenido por lo tanto invierte en tu información que ahora me viene al pelo si tengo las puertas abiertas de C y C y las voy a cerrar en cuatro días si quieres entra y si no quédate fuera no me importa pero te aseguro que es algo que no te vas a arrepentir vale fijaos que por ejemplo aquí en pantalla estamos viendo el DXY y esto es algo que yo también dije desde hace muchas semanas los que me seguís pues lo sabéis os comentaba cuando estábamos por aquí vamos a ir a limpiar este bajo una vez que limpiemos este bajo tendremos una entrada de momentum generaremos una pauta plana como queramos llamarlo veremos la figura que se devuelve antes de romper estas zonas y dar pie al inicio del bullrun que ha sucedido que limpiamos estos mínimos tuvimos una entrada de momentum probablemente tendremos un repunte las dos siguientes semanas en el DXY en este caso que nos podría llevar incluso a cerrar el mes de septiembre en negativo en bitcoin para luego empezar este movimiento a la baja que de pie al inicio del bullrun y si miramos el petróleo que yo lo quiero ver el petróleo porque si perdíamos estas zonas si que quizá nos estaba adelantando la entrada en una recesión que iba a generar una menor demanda de petróleo y el precio lo iba a descontar inmediatamente pero fijaos que lo único que ha sucedido es que ha ido a limpiar una zona de mínimos muy importante y ahora veremos la estructura que se genera aquí si tenemos una estructura de vuelta que vuelva a testear la parte alta dentro de todo este canal en el cual nos encontramos familia espero que paséis un feliz inicio de semana y nos vemos el próximo martes fuertísimo abrazo chao